La crotalista y prima valerina mexicana Sonia Amelio, una de las más reconocidas a nivel mundial, urgió a los gobiernos a combatir la inseguridad y la violencia con el arte. Y no es nada más México, el mundo. Estamos pasando una situación caótica, terrible, donde los valores humanos no existen casi. Se han perdido, creo que el arte es el bálsamo, es el antídoto, es, yo diría, en mucho, algo que podamos para combatir la inseguridad, combatir la violencia, incluso la barbarie. Consideró que si la gente escuchara un poco de música clásica, se decidiera a tocar un instrumento, o quizá cantar, bailar y pintar, sería un remanso espiritual. Y si se le diera mayor oportunidad al arte, me refiero a todos los gobiernos, y se pensara menos en la política, menos, todo es importante, de acuerdo, pero por qué, por Dios, la cenicienta tiene que ser siempre el arte. No se vale. Es como quitarle el alimento espiritual al ser humano. Todos tenemos sensibilidad, todos podemos realizar algún arte. Recordó que nuestros ancestros, aquellos que vivían en cuevas y cavernas, bailaban, cantaban, tocaban, reían y disfrutaban de la naturaleza. Todos deseamos tener amor y paz, y creo que ese vínculo fantástico que da eso es el arte, la educación, la cultura. E insisto, lo que no se logra en una mesa de negociaciones, se logra a través de un concierto. Fue hace 24 años, cuando Amelio fundó su Cruzada de Arte por la Paz, durante el movimiento de protesta indígena que tuvo lugar en San Cristóbal de las Casas Chiapas, cuando se iban a firmar los Acuerdos de San Andrés. Ese día, no hubo tal, pero Sonia Amelio hizo un concierto que se llamó Corazón Alado, basado en una escultura de una gran arquitecta y escultora chapaneca, Socorro Velasco, que me inspiró a crear esa coreografía. Entonces, ese día tenía yo precisamente ese estreno en el Teatro de los Hermanos Domínguez, que yo había inaugurado un año antes. Estuvo, fíjese, el ejército, las etnias, el público en general, chiquillos, de todo, atestado. Cuando terminó el concierto, la gente sacó pañuelos, gritó. Nadie se acordaba que había guerra, que había confrontación. Será el próximo 20 de abril, cuando la coreógrafa, primera bailarina, directora y pianista, celebre 24 años de llevar la Cruzada del Arte por la Paz, por los cinco continentes. Para tal efecto, este 26 de marzo presentará una función de gala en el Teatro Milán. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex.